MÚSICA 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 porque muchos de ustedes se han creado en la ciudad. A lo mejor que nosotros trabajemos en la ciudad. Cuando los trabajemos, nosotros trabajamos en el país y lo hacemos. Por eso, todos los trabajamos en comercio, nosotros trabajamos en la ciudad. Si el regnado de Salubay lo trabajamos en la ciudad. Gracias. ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! ¡Muchas veces! Y a nuestra gran sorpresa Para hacerle esta, con la mía. Mi madre somos de Augustin Tine. Mi madre somos de la mía. Nos tenemos muñados. Adiós, nosotros no lo conocemos. Nos somos muy estercos. Desde el mercado de los mudamientos del mercado, se requiere a un millar de centros de el mercado. ¿Quién es que yo soy que es el txed made de declaración? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 había escogido el protocole. Entonces, no hay transparencia en eso. Entonces, no podemos acceder eso. Entonces, nos adrescemos a nuestro correspondiente a Mousset le maire. Él debe nos respetar. Mousset le maire se llama Auguste Tine. Pero hemos visto que no ha realizado nada en esta zona. No ha realizado nada. Cada vez que hay elección, él nos hace promes y después nos retornamos. Él no respecta las promes. Eso significa que él nos ha demostrado que no hay consideración para nosotros. Él es siempre fiel de nosotros. Yo creo que él va recibir el mensaje. Y él va hacer todo para que su problema sea resolu. Si no, él verá.